¡Suscríbete al canal! Y yo subo el tutorial sobre ya sea esta canción o cualquier canción que tenga Ahorita no tengo muchas, pero se van acumulando Y los subo a mi canal de tutoriales que es VihuelaTV Aquí mismo en YouTube Espero que les guste ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!